¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y hasta aquí Chacarrodas! ¡Oyelo! ¡Tanquizabono! ¡Feliz, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Claro que sí! ¡Y la gente Rijo Comas! ¡Ya lo baila! ¡Gonzalo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oye, Lichito Covellas! ¡Tanquizabono! ¡Y a Lichito Covellas! ¡Fa! ¡Dicen! ¡Y hasta cuando quieren que me des de respuestas y siéntame así! ¡Ya no quiero más esperar a la tormentosa, mi amor! ¡Dime la verdad, si me acercas o no! Para no seguir más sufriendo 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 ¡Oye, Lichito Covellas! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡No, no, no! ¡Lichito Covellas! ¡La gente chelera! ¡Dónde está la gente chelera! ¡Arriba, comas! ¡Y que me dijo salud! ¡Arriba! ¡Lachelas! ¡Arriba! ¡Duchela! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gonzalo! ¡Ay! 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 Ya hasta cuando Tiene que ver Tus respuestas Diciéndome así Ya no quiero Más envenen Más tormentos Mi amor Dime La verdad Si me sentes Mi amor Para no seguir Más sufriendo 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 Más sufriendo Más sufriendo Para no seguir más en riego Para no seguir más en riego Oye Roger Chicosita Roger Oye Roy La gente de Los Olivos Con mucho cariño La gente de Los Olivos Con mucho cariño La gente de Rivo Comas